Alberto Martínez Herrera, general de brigada, diplomado del Estado Mayor y comandante de la 13ª Zona Militar, dio a conocer que una de las estrategias que el crimen organizado utiliza al momento de realizar las acciones en las que ejecutan a sus enemigos es vestir de forma similar a como lo hacen los agentes policíacos de cada estado, de cada región e incluso de las Fuerzas Armadas. Lo que yo sí le puedo decir es que la generalidad de la delincuencia organizada procura disfrazarse en forma similar a las diferentes corporaciones policíacas e inclusive de las Fuerzas Armadas. Ellos siempre buscan confundir a la gente al momento que hacen sus delitos. Sin embargo, el de la voz no descartó que elementos policíacos del Estado de Nayarit y del municipio estén coludidos con el crimen organizado. Y en concreto, pues no se descarta la participación de alguna policía ni de nadie en estas actividades. Pero lo que sí les digo es que si un elemento de las Fuerzas Armadas o un elemento de cualquier corporación policíaca a título individual realice actividades ilícitas, pues también lo llamaremos a rendir cuentas y lo consignaremos tal y como marca la ley.